Un churigorri, pero ya. ¿Qué hora es, Chori? ¿Hora exacta? Una más que mañana. Pero qué me ladras, Chori. ¿Me quieres destruir ahí con acertijos todo chungos? Uf, pero no te rayes, Yoran. Solo quería recordarte que mañana es la movida esa del cambio de hora, como todos los años. Dicen que así se aprovecha más la luz natural. ¿Me estás diciendo que los afters serán ahí mazo largos? ¡Ah, fijo! Y además mañana ganamos una hora, porque a las tres volverán a ser las dos. Más tiempo para partir las pillas. ¿Me estás diciendo que vamos a ganar una hora retrasando el reloj? ¿Pero qué forma es esa de ganar, Chori, pavo? ¿Tú has visto ahí al Fernando Alonso petarla dando marcha atrás? Atiende, Chori, porque solamente hay una forma de hacer esto. ¿Pero qué haces, Yoran? Que no hace falta cambiar la hora hoy, que es mañana. Además no la tienes que retrasar dos horas, es solo una. No te confundas, Chori, y atiende a esta lección de estrategia a tu magistral. Mañana, cuando esté la peña ahí retrasando su reloj una hora, yo estaré adelantando el mío una. Así que voy a ser el único que gane una hora tumbando agujas. Yo no aniris el puto amo. Chori, pavo, que ya ha abierto el soberan al restaurante. ¡Vamos! Pero que no llora, que todavía no. ¡Vamos! ¡Que ya voy! ¡Vamos! ¡Que ya voy! ¡Vamos! ¡Que estoy dentro! Ya estoy aquí. ¿Ah? ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!